Música Dale, le quitamos una manito si sacamos esto de encima ¿Por qué no parás un poquito? ¿Eh? Que estoy hablando por teléfono Lejá, a otro día, viejo, así lo sacamos de encima Yo no puedo todo solo, dale, vamos No podés todo solo, ¿quién hizo las cosas en la aduana? ¿Vos estás loco? Vos sabés que a mí las cosas en la aduana no me gustan Los papeles, yo no entiendo nada Si ya sé, che, no por lo de los papeles Vos sabés como sos, che, no te... Sí, sí Una vez que estoy contento ¿Qué? ¿Qué querés hacer una pregunta? ¿Qué? Dale, ¿qué? ¿Qué querés hacer? No, no, otra cosa ¿A vos te molestó? Porque veis como... Con Paloma así en el calzoncillo Qué bonito, ¿no? No, no me jode No, ¿quién lo sabe? Porque la mujer me jode No me jode, no me jode Está todo bien ¿Pero qué pasó? ¿Con quién? ¿Con Paloma? Llanos Nada Beso, hola, la mala cocina, me arrencó No pasa una libre que se llama, que se quiere, me pasa a las pasadas No me cuentes, Darío, no quiero saber, quiero saber qué pasó ¿Todo bien? ¿Listo? ¿Qué pasó? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Hablaron de mí? Yo te voy a decir una sola cosa La pareja es de dos, no es de tres Ahora, si vos tenés fantasía de hacer esas cosas raras que hacen, a mí no me metas a mí ¿Qué tal? No, 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 no Me estás diciendo eso, así que te pido, por favor, no me faltes el respeto No, no, no Yo estoy con Paloma muy bien, así que esas cosas sacatelas, hacelas con las chicas que vos tenés Con las mías no te invito nada más No, no, no ¿Hablar de qué estás hablando vos? ¿De qué? ¿De qué te preguntó? Que me conoces, che, Alejo Ah, de esas cosas, decís, no, no hubo tiempo, no hubo tiempo porque la pasamos tan bien Hacemos tantos besos, hablamos de Paloma, hablamos de Darío Sí No, no, ahora yo otra cosita te quiero decir En el alto no hablas ¡Basta! Te pido por favor porque tu vieja te mandó a laburar y el laburo lo estoy haciendo yo Bueno, está bien, está bien Así que empecé a cargar la caja Ay, Roxana No termino de decidirme, ¿estoy bien así? No sé, mamá, ya me mareaste, te sacaste, te pusiste todo cien veces Ya no sé Esto sí, la verdad, está como el levantón, ¿no? Es como que está bien, ¿verdad? ¡Vamos, Elvita! ¡Shh! ¿Qué? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A la radio? ¿Dónde va a ser? Ah, no, yo no puedo ir, Matilde ¿Cómo que no podés? ¿Qué tenés que hacer? No, no, no es que tenga que hacer nada Pero la gente me va a reconocer en la calle ¿No te la van a reconocer? No, 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 me van a empezar a pedir autor Diten que si acaba de dormir la van a despertar Acompañala y en cuanto empiece a decir alguna pavada le das un par de codas ¿Pavadas, yo? Acordate que vas como Matilde de Almagro No, Matilde lo voy No, como Beba de Ituzahingó No, tampoco Beba de Almagro No voy a que no suena bien, Beba de Almagro Es divino ¡Timbre! ¡Timbre! Sí, ya oí No la despierdas Ay, qué cosita, Matilde ¡Mamita! ¡Sí! Bueno No se me ha despertado los gritos nunca más Ya sé que digo que lo es ¡Ah! Anda yendo, Manda ¡Ay, Trucho! ¡Qué alegría! ¿Cómo va bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Gracias Y estoy por ahí para la radio ¡Deseame suerte, Trucho! ¡Suerte, suerte! Yo también No, vos también, no sé, Marina ¡Deseame suerte! ¡Suerte, suerte! Bueno, muchas gracias Vamos, Elvite, no te olvides de poner la radio vos, Roxana ¡No, mamá! No te olvides Vos no digas, no digas ninguna pavada porque si no llamo y te mando en casa Me vas a mandar en casa, ¿no? Me vas a mandar en casa, ¿no? ¡Vamos! No, qué bien ¿Qué? ¿Qué pasó? No, Rafael me quiere sacar los chicos Valeria, yo no lo puedo creer, te salió redonda ¿Qué redonda? Fue horrible ¿Cómo fue horrible? No, fue horrible, pero Alejo se portó Divino Casi lo va a matar el helado ¿Qué me importa cómo se portó? Una, contame cómo te... ¿Qué? ¡Ay! ¡Ay, Feli, no andamos en nada! ¡Feli! ¿Le estoy contando así? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué carita brindando? Después de... La que pasó con el psicópata, vamos Vos andas en algo ¡En nada! Feli, te juro que en nada Cuando te dicen en nada, mirá Yo veo que... No ¿Vale? ¿Y qué? No puede ser tan bruta cuando aparece... No, boludo, pero seamos sinceras Ahora te hacía falta un poquito Ay, no... ¿O no? No, es Alejo, a mí eso no me importa Alejo, no sé, es todo para mí Alejo te hace el amor, guacho Alejo... ¿Qué pasa con Alejo? A ver... Que Alejo, ayer cuando lo agarró el pelado, le estoy contando Ah, cuando lo agarró el pibe Sí ¿Buenas? Alejo, arrojó el pelado Hola, ¿qué tal? ¿Benito? Benito está ocupado Ah... Bueno, yo pasaba por acá, no sabía nada de él No me llamó por teléfono Y lo pasamos tan bien en el tira y no sabés Divino Benito ¿Cómo disfrutaba Benito? Sí Yo que falta le hacía un poco de distensión a este hombre, ¿no? Ah, sí, y la distensión siempre viene Sí, claro ¿Me hacés un favor feliz? Sí ¿Lo llamás y le decís que está a Constanza? No lo puedo llamar ahora No puedo porque... Malto se pasó a Alejo No, es que no ¿Por qué no? Porque está enfermo Eso es lo que te iba a decir Porque volvió el tigre, viste, de la distensión Con una fiebre que ni te cuento Le duele todo el cuerpo El hombre tiene sus años ¿Tanto? Y en este momento es imposible pasar a verlo Pero... La fiebre del ira, Constanza Le hice bajar con... Este... Un permiso, ¿eh? Pero... Y mal estoy ¿Cómo voy a estar? ¿Viste? No pegué un ojo en toda la noche Ahora, yo sé por qué a mí me pasa esto Porque yo no tendría que haber llegado a este punto Allá... Vos no sabés el odio que tiene en la cara Rafael, viste Está ensañado Yo me tendría que haber separado hace mucho tiempo ¿Sabés qué pasa, Marina? Yo te entiendo Pero, viste, también... Qué sé yo, me parece que... Que debe ser muy, muy fuerte, ¿no? Para un marido enterarte que... Tu mujer está embarazada de otro hombre ¿Entendés lo que te digo? Pero claro que lo entiendo, eso lo sé Pero no te la podés agarrar con los chicos, viste Pobrecitos, eso no se hace No, no, eso seguro Por eso, este... Nosotros pensábamos que... Ah, yo pensaba porque conozco Que vos podías llamar a tu abogada Este... Para ver si... Y tirar alguna punta con esa abogada tuya Sí, sí... No, seguro, seguro Yo la llamo, pero... Marina, escuchame una cosa Mi abogada te va a decir lo mismo Te lo digo yo Después que te lo diga ella Pero... Quedate tranquila en el sentido de que no es fácil Sacarle a los chicos a nadie así, así como así, viste Vos, ¿dónde estás viviendo ahora? No, estoy en el departamento Pero, qué sé yo, tengo miedo un día a llegar Y que me cambie la cerradura o... Es capaz, es capaz de hacerlo Bueno, escuchame, vamos a hacer una cosa Yo... Yo la... La llamo por teléfono ahora a María Inés Vení, Tucho Dame una mano Así de paso vas practicando Ah, sí Movela así porque así se va a tener... Sí, 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 va a estar... Andá tranquila No se va a despertar Sí, 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 sí Bueno, ¿los chicos dónde están? Ya se los llevó, no sé, no sé a dónde los tienen Ah, ¿ya se los llevó? Ya se los llevó, por eso, viste, estoy tan preocupada Ah, qué jodido eso Eh... No, mueve el cochecito, Tucho No vos, el coche Ay... Vos dejá de decir que soy una nenita, pero no soy ninguna nenita, nena ¿Te molesta ratearte? No me querés dar un beso ¿Qué tiene que ver eso? Eso no quiere decir que soy una nenita Entonces, si no sos una nenita, ¿por qué no me querés dar un beso? Porque no tengo ganas de darte un beso, no quieres No, no tengo ganas No, pará Pero rápido, así... Rápido ¿Qué cosa? ¿El beso? Sí, así nomás Eran dos locos que se amaban por amarse nada más sin pensar en lo demás Eran locos por su amor y se adoraban Eran dos locos que se amaban en un mundo de cartón Uno de ellos era yo, que vivía tan feliz, enamorado Eran locos de amor, eran locos de amor Eran locos de amor, soñaban...